Ahora venimos a Los Ángeles, California a hacer brincar a la gente aquí desde los transportes Chuleta pero mejor vea la reacción ¡Ahhh! ¡Ay, babosa me asusta! ¡Ahhh! 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 ¡Está viva esa babosa! ¡Salude a la cámara! ¡Cámara es condeja de Guatemala! ¡Es de juguetes! ¡Ahí está la cámara! ¡Saluditos para Guate! ¡Pues el hacha! ¿Y eso qué es? ¡Saludados para la cámara! ¡Es una broma! ¡La mina de mi cariño de Guatemala! ¡Já! ¡Gracias!